Aquel momento fue tan realmente hermoso, yo te oía gemir y tú me amabas y los dos estábamos en la nube cerca del cielo y pensábamos solo en nosotros fue tan bonito que oí, te lo recuerdo y te oigo, oigo tu gemir, oigo tu voz como se lastima en mí, como me amas me decías, como te amo de cerca del cielo y pensábamos solo en nosotros fue tan bonito que oí, te lo recuerdo y te oigo, oigo tu gemir, oigo tu voz como se lastima en mí, como me amas me decías, como te amo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!